¿Qué pasa con los baños deteriorados? Tenemos muchos centros educativos que no les llega el almuerzo y como son de tan descendida, entonces tienen que despachar a las 12 del mediodía y no se está cumpliendo el horario completo. Entonces las autoridades educativas que se quejan tanto cuando la ADP, cuando los estudiantes, cuando los padres y madres nos quejamos y protestamos, deberían resolver esta situación. Hay, por ejemplo, más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís, en diferentes zonas, que están despachando a las 12 del mediodía, como la escuela, por ejemplo, de la comunidad de los Bejucos, como es el caso, por ejemplo, del Liceo Pedro Enrique Jureña de la escuela Félix Ramón Camilo Fernández, que no le llega el desayuno líquido a los muchachos, la leche o el jugo, sino que solo llega la parte sólida, que es el pan o el bizcocho. La zona, por ejemplo, de la bajada, en el caso de Ramón Alarriba, Ramón Alabajo y todas las escuelas de esa zona, que más de 8 centros no está llegando el almuerzo. De manera que todas estas dificultades llevan a la ADP a seguir denunciando que el año escolar 2019-2020, su inicio, debería ser declarado en emergencia, porque todos los días vemos en los medios de comunicación como incluso padres de familia han tenido que cerrar escuelas en diferentes lugares del país, precisamente por falta de maestros, por falta de materiales didácticos. Un año que comenzó sin los registros de grado, sin los cartones de notas, sin los libros de textos, sin los uniformes. ¿Qué hizo durante el periodo de vacaciones el Ministerio de Educación? Nada. El sindicato, que está en un proceso de movilización y al mismo tiempo abierto al diálogo, en su pleno municipal de dirigentes del pasado viernes, aprobó la convocatoria a una marcha a concentración para el viernes 13 del presente mes, donde nosotros denunciaremos con imágenes, con pancartas, la realidad por la que están atravesando las escuelas y también el incumplimiento con las distintas demandas de los maestros y de la... Bueno, la realidad es que el año escolar 2019-2020 inició con serias deficiencias en lo que tiene que ver con no solo la infraestructura de muchos centros que han tenido dificultades para iniciar clase y otros que la han comenzado en medio de las mismas dificultades, a partir de que los baños deteriorados, las realidades de su planta física, sino que también tenemos muchos centros educativos que no les llega el almuerzo y como son de tan descendidas, entonces tienen que despachar a las 12 del mediodía y no se está cumpliendo el horario completo. Entonces las autoridades educativas que se quejan tanto cuando la ADP, cuando los estudiantes, cuando los padres y madres nos quejamos y protestamos, deberían resolver esta situación. Hay, por ejemplo, más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís, en diferentes zonas, que están despachando a las 12 del mediodía, como la escuela, por ejemplo, de la comunidad de los Bejucos, como es el caso, por ejemplo, del Liceo Pedro Enrique Jureña de la escuela Félix Ramón Camilo Fernández, que no les llega el desayuno líquido a los muchachos, la leche o el jugo, sino que solo llega la parte sólida, que es el pan o el bizcocho. La zona, por ejemplo, de la bajada, en el caso de Ramón Alarriba, Ramón Alarajo y todas las escuelas de esa zona, que más de 8 centros no está llegando el almuerzo. De manera que todas estas dificultades llevan a la ADP a seguir denunciando que el año escolar 2019-2020, su inicio debería ser declarado en emergencia, porque todos los días vemos en los medios de comunicación como incluso padres de familia han tenido que cerrar escuelas en diferentes lugares del país, precisamente por falta de maestros, por falta de materiales didácticos. Un año que comenzó sin los registros de grado, sin los cartones de notas, sin los libros de textos, sin los uniformes. ¿Qué hizo durante el periodo de vacaciones el Ministerio de Educación? Nada. El sindicato, que está en un proceso de movilización y al mismo tiempo abierto al diálogo, en su pleno municipal de dirigentes del pasado viernes, aprobó la convocatoria a una marcha a concentración para el viernes 13 del presente mes, donde nosotros denunciaremos con imágenes, con pancartas, la realidad por la que están atravesando las escuelas y también el incumplimiento con las distintas demandas de los maestros y de las maestras.